¿Qué es el conocimiento científico, teórico y práctico? Que si bien es cierto, para ser buenos profesionales necesitamos todos los conocimientos científicos, teóricos y prácticos, pero también se necesitan esas habilidades que van más allá, que son parte de nuestras emociones, de nuestra personalidad y gracias a este curso es que podemos decir que nosotros quizás hemos logrado escalar en un pedaño más de nuestra vida. Este curso que hemos llevado nos ha fortalecido bastante en temas de habilidades, de negocios y mucho más. Venimos trabajando en este tema de fortalecimiento de capacidades con jóvenes desde el 2018. Tenemos ya casi 500 capacitaciones realizadas y casi 350 inclusive son aquí en Salendín. Este esfuerzo que hace el corporativo por fortalecer capacidades es en beneficio de cada uno de los que reciben el conocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!